Hey bien chicos aquí es Steven para un nuevo video para el canal y esta vez les vengo a mostrar nuestro balbuesito escondido del episodio Mike y Trolley condenados a prisión del episodio 14 de la temporada 1 Este episodio muestra la siguiente parte del robo del diamante donde Mike y Trolley lo llevan a la corte y serán sentenciados a 4 años de cárcel Pero bueno, el juezito salió en el minuto 0.38 segundos donde la FBI entra a atrapar a Trolley por ser el dueño de Mike porque creen que él fue quien le entrenó a Mike para pasar todas esas pruebas para robar el diamante FBI, abra la puerta Vamos, vamos, vamos ¡Vamos dentro! ¡Adelante dentro! ¡Aquí me venga! ¡Aquí me venga! ¡Aquí me venga! ¡Aquí me venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo he arrestado en el nombre de la ley! tiene el derecho a guardar silencio cualquier cosa que diga ocurra se lo sabe su contra en la tribuna ¿Qué está pasando? tiene el derecho a hablar con un abogado si no puede pagar uno, se le asignará un abogado de oficio ¿le han quedado claro estos derechos? ¿A dónde me llevan? ¡Soltadme! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¿Pero qué hacen? ¿Mike? Y hasta aquí el video del huesito escondido Si te ha servido deja tu pedazo de like Y te invito a suscribirte ya que subimos videos todos los días Yo soy Steven Play y hasta la próxima Adiós Adiós